El Tribunal Condencioso Electoral escogió a Loja para celebrar el Día de la Justicia Electoral y su segundo aniversario de creación. El evento se desarrolló en el Salón de los Alcaldes del municipio de Loja el pasado viernes 13 de junio. Nosotros queremos decirles a ustedes que han llegado a una ciudad en donde ha demostrado en el proceso electoral una madurez, una altura en todo el proceso, tanto los candidatos y tanto la ciudadanía. En el evento se dio lectura a la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Condencioso Electoral en reconocimiento a la figura de Matilde Hidalgo de Procel por ser un ejemplo al país en la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. El funcionario concluyó su discurso haciendo un llamado a todos los sectores sociales y a la ciudadanía para fortalecer la democracia.